¿Qué es la diversidad biológica? Estamos celebrando el 2010, el Año Internacional de la Diversidad Biológica. Realmente es como celebrar más de 3.000 millones de años de evolución de la vida en el planeta. En México tenemos alrededor de 2.500 especies en riesgo, en las tres categorías que son en peligro de extinción, amenazadas y sujetas a protección especial. 2.500 especies en la norma oficial mexicana que incluye a las especies en riesgo. Se habla de una sexta extinción masiva por el número de extinciones que se han registrado más o menos desde el siglo XVI, que son más de 400 especies que se han extinguido. Vivimos una crisis de la biodiversidad, hay una gran cantidad de especies que están en peligro de extinción, ecosistemas muy deteriorados y tenemos la responsabilidad como seres humanos conscientes de este problema pues de proteger estas especies, de mantenerlas.